La radio de la hora del recuerdo Viejitas contra jovencitas Un concepto que une décadas musicales del ayer a través del tiempo Hoy en la radio de la hora del recuerdo La sintonía de la nostalgia El Frente a Frente de hoy está a cargo por un extraordinario grupo Fundado en los años 60's en Bruselas, Bélgica Los Cuervos Contra un talentoso grupo de los años 80's de México Los Acosta de San Luis Potosí El éxito y la tragedia de Los Cuervos El rock emigrante que triunfó en Europa El único grupo moderno de jóvenes emigrantes en Bruselas Grabaron discos y actuaron en Bélgica, Francia, Alemania, Portugal Y en televisiones nacionales Desde 1966 hasta 1973 Tuvieron una carrera excepcional Grabaron seis ingles Tino y Tony Laurantino García, líder y bajo Y José Antonio Martínez, cantante y compositor Dice Habíamos comprado unos uniformes negros Con solapas altas Cuando mi madre me vio vestido de esa manera Dijo Pareces un cuervo Así recuerda Tony Como Luisa bautizó al grupo sin pretenderlo Qué pena Que el accidente automovilístico Haya cortado una prominente carrera artística Ahí murió Salvador, el gran baterista Que mejor prefirió quedarse con Los Cuervos A seguir al gran Demi Rusos En su carrera por Estados Unidos Por eso el grupo truncó su carrera Además, los otros integrantes Tuvieron severas fracturas Que los obligaron a parar definitivamente En la época de los ochentas En el país de México Surgieron extraordinarias agrupaciones musicales Entre ellas Los Acosta Oriundos del estado de San Luis Potosí Los Acosta Es una agrupación Que se formó el 10 de mayo De 1979 Que buscó su estilo propio Romántico Y rítmico Dentro del regional mexicano Su primera presentación Fue en un festival De San Luis Potosí Aunque entonces Se llamaban Hermanos Acosta En el año de 1986 Llega una gran oportunidad Los contrata El señor Guillermo Acosta Segura Dueño de discos gas Grabando dos LPs Para esta compañía Naciendo así El nombre definitivo De los Acosta En 1988 Los descubre el señor Héctor Manuel Mao Y los lleva a discos Peerless Con un gran descubrimiento De la música popular Grabando ocho discos En esta compañía De los cuales Se desprenden varios éxitos En los primeros lugares de popularidad En la radio Y grandes ventas Se presentan en los programas Más importantes De la televisión mexicana Y Estados Unidos Que pena que un día Muchacha Te alejen de mí Que pena que todo se acabe Queriéndose así Quisiera poderte besar Más no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos Más nunca podré Te vas lejos A un país lejano Que yo no lo conozco Yo quisiera tenerte en mis brazos Y olvidarlo todo Tenerte junto a mí Guardarte para mí Que pena que un día Muchacha Te alejen de mí Que pena que todo se acabe Quiere queriéndose así Quisiera tenerte en mis brazos Más nunca podré Quisiera poderte besar Quisiera tenerte en mis brazos Quisiera tenerte en mis brazos Quisiera tenerte en mis brazos Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir La radio de la hora del recuerdo